Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Como se los avisamos el fin de semana pasado, el volante nacional Renato Tapia fue expulsado en su partido con el Celta de Vigo apenas a los 8 minutos de juego de haber ingresado al campo frente a la Real Sociedad, sin embargo la sorpresa fue mayor cuando desupo el motivo de la Roja, según el acta del árbitro Ortiz Arias en el minuto 74 Tapia fue amonestado por pisar a un adversario de forma temeraria y acto seguido vio la zona amarilla por poner objeciones a una decisión del refri, habría sido amonestado al decirle que prepotencia, o sea Tapia no le mentó a la madre, no le mandó a la misa, no le insultó, no solo le dijo pero que prepotente, lo peor de todo fue la sanción del comité de competición de la liga española, ya que le metieron 3 partidos de suspensión al peruano, tras esto Tapia se perderá los encuentros ante el Valladolid, el Osasuna y el Rayo Vallecano, encima de todo el club vigués no puede apelar la sanción, esto sin dudas es una muestra clara que en ninguna parte del mundo se mide con la misma vara, ya que mientras los jugadores de Real Madrid o Barcelona, insultan a gritos a los árbitros, a los demás futbolistas comunes y corrientes, nos meten 3 fechas, increíble. La selección peruana sub-17 sigue sumando partidos amistosos y tal como se los avisamos en un video anterior, esta vez visitó a su similar de Colombia en el Metropolitano de Techo en un duelo preparatorio que terminó igualados sin goles, de esta manera debutó el técnico Pablo Segarra al mando esta blanquirroja, lastimosamente junto al cuadro cafetero no pudieron sacar diferencias en el primer amistoso, otro detalle es que poco y nada se sabe de como fue este partido, ya que estaban convocados del exterior Juan Pedro Urán, arquero del coronel de España, José Miller del Caracas de Venezuela, Matías Barbosa del Arsenal Sarandí y el alemán con ascendencia peruana, Philippe Eisele del Frankfurt de su país natal, lastimosamente no sabemos nada de sus rendimientos en la cancha, de esta manera ambas escuadras se vienen preparando de la mejor manera para el sudamericano de la categoría que se jugara en Ecuador el próximo 30 de marzo, ahora Perú y Colombia se volverán a enfrentar el nuevo amistoso mañana jueves 23 de febrero en la misma sede de Bogotá. Y hablando del ex-Charlotte FC, como se sabía desde hace varias semanas atrás el atacante nacional Jordi Reina no seguiría en el fútbol norteamericano luego de oficializarse su salida del club de Carolina, es así que el peruano está disfrutando la dolce vita en el Perú profundo y tal como Cristian Cueva no parece preocuparle mucho donde jugaría este año, sin embargo esto habría cambiado en las últimas horas, ya que se pudo conocer que el jugador de 29 años es el flamante refuerzo del torpeo de Moscú de la liga de Rusia, así lo informaron en sus redes sociales, el equipo rojo actualmente es colega absoluto del fútbol de este país y necesita imperiosamente goles para salir de la incómoda zona del descenso, de esta manera la magia reina llegará para tratar de romper la pésima racha del equipo de 10 partidos sin conocer la victoria, de hecho no ganan desde octubre del año pasado, esperemos entonces que le vaya bien a una región aún en conflicto por la guerra entre Rusia y Ucrania, a sabiendas que Jordi Reina es uno de los que el técnico de la selección peruana Juan Máximo Reynoso podría tener en cuenta en la lista de convocados de cara a los partidos amistosos de este año o en las propias eliminatorias americanas que deberían empezar en septiembre del 2023 Y los atropellos de la Federación Peruana de Fútbol contra los clubes rebeldes siguen a la orden del día Como se recuerda, el domingo pasado, la Federación Peruana de Fútbol, en voz de la vendedora del partido contra la Alianza Atlético Suyana en el estadio Garcilaso de la Vega, forzó, bajo amenaza de dar wall cover, que dejen pasar las cámaras para que se transmite el partido Ante esta amenaza, el equipo imperial decidió dejar que se transmita su encuentro por las cámaras de la Liga 1 Play no sin antes empezar a formular una demanda contra la Federación y su comisario Todo esto acabó en un comunicado de la Federación donde vertía a los clubes que no dejen pasar sus cámaras que los estarían sancionando según el reglamento el cual dice claramente que solo es de 8 UITs algo más de 32 mil soles Esto a su vez generó la advertencia del club de Alianza Lima hacia las cámaras de 1190 Sports de que no serían responsables de lo que pasa en caso de así ingresar al estadio Alejandro Villanueva este sábado por la noche cuando el club blanca azul reciba a la Universidad César Vallejo Todos estos eventos habrían sacado ronche en la videna les habría dolido en lo más hondo de su vil existencia y estarían tramando cómo hacer que los clubes rebeldes den su brazo a torcer por las buenas o por las malas La información le trae el periodista deportivo Carlos Benavente Será cierto que la Federación Peruana de Fútbol quiere cambiar el reglamento de la Liga 1 no solo imponiendo multa de 40 UITs por no dejar entrar cámaras de televisión a un estadio sino declarar Valcover al equipo que lo impida Esto sería un abuso para los clubes porque los estarían sometiendo para que transmitan sus partidos con la Federación De ser cierto todo esto sería totalmente ilegal En ninguna liga profesional del mundo se cambian los reglamentos cuando ya se inició el campeonato Este sería un presidente atroz porque si ahora la Federación pide dar agua al cover por no dejar transmitir mañana puede cambiar el reglamento para dar un partido por perdido porque miraron mal árbitro o los jugadores tienen mal aliento o cualquier excusa que la Federación quiere sacarse del forro y el calzoncillo solo para que los clubes que estén en contra de sus designios cambien su postura Esto es dictadura pura y dura Si esto ocurriera en cualquier otro ámbito sería totalmente repudiable y hasta demandable judicialmente Y ya basta con que la FIFA come bola avalan a la Federación Esto es ilegal, es ilegítimo Porque ya es el colmo de la patanería y el abuso de un ente que tiene la sartén por el mango Pero querer hacer las cosas al caballazo Cosa que para nosotros ya no es novedad Lozano toda su vida ha hecho esto Pero que hayan monomeurales que lo sigan apoyando solo porque sacó a All Perú Es el colmo de la idiotez humana Como diría Arturo Pérez Reverte Lo que más desprecio es la estupidez Antes quería que los malos eran lo peor Un malo al malo, no, no, no Lo peor es el estupido Porque sabes que pasa Juntas a un malo con mil estupidos y tienes mil un malos Por eso es tan importante la educación El conocimiento El saber, el conocer, el entender Porque cuando llega el manipulador Dices, para cabrón, que me estás diciendo No me cuentes milongas Ya basta de ser tontos útiles del revendedor Ya basta de defender la dictadura La corrupción, el maltrato A la prepotencia A la mediocridad Que nos seguirá hundiendo Más y más en el fondo Del fútbol sudamericano Por lo pronto De confirmarse esta medida abusiva Los clubes Que podrían descender Este fin de semana Serían El melgara de equipa Que recibe Al esporgo Puede el callao En el estadio monumental De la UNSA El deporteo binacional Que recibe Al esporte En el estadio garcelazo En el estadio garcelazo de la vega Y alianza lima Y como dijimos Recibe a la universidad César Vallejo En el estadio Alejandro de Nueva Y esto Seguro No caerá nada bien A los hinchas victorianos En sí metodo La federación Peruana de fútbol Mediante su comisión De apelaciones Declaró infundado El reclamo De alianza lima Para reprogramar La fecha 3 De torno a apertura Por no contar Con las garantías necesarias En primera instancia La resolución De la comisión disciplinaria Declaró Que alianza lima Perdió su partido Ante el esporte Instal por wild cover Con un marcador De 3 a 7 El club blanqueazul Apeló la medida Y hoy Se supo la respuesta Un contundente No Por lo que Todas indicar Quisirían hasta el tas A que se haya escuchar Sus reclamos Veremos entonces Como acaba Esta guerra Entre clubes rebeldes Y la gansteril Federación Peruana de fútbol No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal!